Es otra vida, habla hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene la lampa, que tiene Valdrante con su movimiento Sí la ve, bailando en la favorita, sí la ve Con suerta a la señorita, sí la ve Aquí Not hallamos el sentimiento, a mí no te quiere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!